Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, recibió un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Estamos transmitiendo en directo desde el Aula Nueva del Sínodo en la Ciudad del Vaticano la ceremonia de apertura del Sínodo de los Obispos dedicado a la sinodalidad por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión con la participación del Papa Francisco. A nombre de quien les habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de este momento de reflexión en el ámbito de la apertura del Sínodo de los Obispos. Laudetur Jesucristo Laudetur Jesucristo Mientras la Asamblea continúa cantando este himno al Verbo Encarnado se está realizando la entronización de la Palabra de Dios Vemos a un grupo de jóvenes con las velas acompañando a la Palabra hasta ese trono que se ha instalado en el Aula Nueva del Sínodo la Palabra que guiará la reflexión, la meditación, el encuentro de los representantes de las diferentes conferencias episcopales de los diferentes movimientos y órganos de la iglesia que están aquí presentes para dar inicio a este proceso sinodal Hoy 9 de octubre, vigésima séptima semana del tiempo ordinario saludamos a todos los que nos acompañan y están en sintonía de Vatican News A continuación escucharemos la Proclamación de la Palabra de Dios del Libro del Apocalipsis Yo Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones La llamada paz muestra por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta ¿Qué decía? Yo soy el alfa, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardis, Filadelfia y Alodicea Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en el medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve y sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido Defulgente como en un horno Y su voz como estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada uva O uva de esos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Con su mano derecha me dijo No temas Yo soy el primero y el último El viviente Estuve muerto Pero ahora vivo para siempre Y tengo la llave de la muerte y del abismo Escribe lo que has visto Lo que sucede ahora Y lo que sucederá en el futuro El significado misterioso De las siete estrellas que has visto en mi mano Y de los siete candelabros de oro Es el siguiente Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candelabros son las siete iglesias Gracias por ver el video ¿Qué es la palabra de Dios en nuestros corazones? Gracias. 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 Esta apertura del Sino de los Obispos tiene dos momentos. El primer momento es este, el momento de reflexión, el momento de oración, y el día de mañana, domingo 10 de octubre, será el momento de celebración cuando el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de Apertura de este proceso sinodal que dura hasta 2023. Ahora escucharemos una meditación a dos voces a cargo del Padre Paul Verde de Burkina Faso y la Señora Cristina Inogues de España. Será una meditación sobre lo que es el sentido y el significado del sínodo y de la sinodalidad. Y mientras tanto escuchamos la entonación del canto Laudates Omnes Gentes. Laudates Omnes Gentes Laudates Omnes Gentes Laudates Omnes Gentes Laudates Domino Amén. Las siete iglesias del mundo están hoy representadas como en el pasado para ser enviadas a los límites de la tierra, a las islas más alejadas de la familia humana. Siguiendo el ejemplo de Juan, nosotros estamos invitados para escuchar lo que el Espíritu Santo dice mediante nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos acompañan en la perseverancia. Juan no habló de sí mismo, transmitió lo que escuchó, lo que se le ha revelado en la visión por la voz misteriosa y poderosa como una trompeta. La voz del Espíritu Santo, esta voz del Espíritu que como un viento ligero puede ser como una trompeta que sigue el estruendo del mundo. Estas voces que nos quieren impedir a la hora de convertirnos a Cristo, los que nos impiden de escuchar el aullido de las humanidades descarradas. Pero la voz del Espíritu exiló la curiosidad de Juan para llamar su atención. Se dio la vuelta. ¿Qué ha visto? Ve a la iglesia en juicio, simbolizadas por los siete candelabros. En medio de ellos, como hijo del hombre, es el Jesús vivo y glorioso. Ya no es Jesús en la cruz cuya cabeza estaba coronada de espinas y cuyos cabellos estaban manchados de sangre. Porque aquí la cabeza y el pelo son blancos como la lana, blancos como la nieve. En la cruz sus ojos se apagaron. Esta vez son como una llama ardiente. En la cruz sus pies y manos fueron inmovilizados por los clavos de los verdugos. Aquí sus pies brillan como bronce precioso y sus manos centellan como estrellas. Su rostro ante el líbido aquí brilla como el sol. Es una fuente de luz. Su cuerpo entonces desnudo y humillado en la cruz. Juan lo ve ahora vestido con una larga túnica, con un cinturón de oro. ¡Qué contraste! En medio del sufrimiento y la prueba, el Espíritu Santo nos revela el rostro glorioso y triunfante de Cristo. Este magnífico cuadro de Cristo vivo y glorioso que redibuja la imagen de Jesús en el Calvario. Abre el camino sinodal en el que toda la iglesia está comprometida. Hoy, como ayer, otros discípulos, siguiendo el ejemplo de Juan, hablarán desde cada una de nuestras comunidades, movidos por el mismo Espíritu Santo. Estas voces nos revelarán a Cristo presente en medio de nosotros y su voluntad para nosotros. Contemplando su rostro y tranquilizados por su presencia, seremos fuente de vida y esperanza para aquellos miembros de la familia humana que están sin aliento, rotos, agotados y a menudo aplastados y amurrayados en su cristo silencioso. El que está majestuosamente ante nosotros es nuestro pastor, es el primero porque nos guía en el camino. Él es el último pues nos protege de las fuerzas del Hades. No tengáis miedo, nos dice, no temamos. Abre nuestros ojos, Señor, para que toda tu iglesia te vea caminar delante y te siga, que te sienta detrás de ella y siga adelante con confianza, segura de que la estás cuidando. Abre nuestros oídos, para que podamos oírte hablar a través de las hermanas y los hermanos, sin miedo a la lengua de doble filo, sin impaciencia con el tartamudeante. Abre nuestros corazones y te escucharemos. Esta ha sido la meditación del padre Paul Verre, jesuita de Burkina Faso, en este momento de reflexión inicial. Ahora escucharemos a Cristina Inogue, Sáenz de España. Inizamos un... Somos heridos caminantes llenos de esperanza, confianza y amor en el Dios que no nos abandona y ajusta su paso al nuestro al ritmo de la acogida, del perdón y de la gracia. Estamos ante ti, Dios nuestro, como una iglesia herida, profundamente herida. Hemos hecho mucho daño a muchas personas y nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Venimos desde hace siglos confiando más en nuestros egos que en tu palabra. Hace tiempo olvidamos que cada vez que no te dejamos caminar a nuestro lado, somos incapaces de mantener el rumbo adecuado. No tenemos que tener miedo a reconocer los errores cometidos. Pedro, sobre quien dijiste que edificarías la iglesia, no comenzó bien su misión. Te negó tres veces. Luego fue al sepulcro, lo vio vacío, volvió con los demás, pero no anunció tu resurrección. Esto, que era fruto del miedo que sentía en esos momentos, se tornó decisión, fuerza y fe para cumplir el mandato que le habías dado cuando recibió la fuerza del Espíritu Santo. Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón por los delitos cometidos y aprender a ser humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del amor y nos duele la iglesia porque la amamos. En muchas ocasiones la fidelidad exige cambiar. La fidelidad al mandato misionero recibido del mismo Jesús. La fidelidad a nuestra iglesia exige que se viva un cambio y ese cambio puede suponer una revolución. A este respecto conviene recordar las palabras del teólogo ortodoxo Olivier Clément, quien decía que a lo largo de la historia las revoluciones que han resultado más creativas son las que nacieron de la transformación del corazón. A esta transformación del corazón estamos llamados en este sínodo. Todo el pueblo de Dios está convocado por primera vez a participar en un sínodo de los obispos. También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus preocupaciones y su dolor, todos aquellos a los que un día no supimos escuchar y se fueron y no los echamos de menos. Enseñadnos a ser mejores cristianos. Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad cristiana, que es la comunión, no la exclusión. Vivir a fondo la experiencia de Cristo resucitado, que es a lo que nos invita el texto del libro del Apocalipsis, nos llevará a ver la diversidad de la Iglesia, la diversidad en la Iglesia como la gran riqueza que es. Dones, carismas, ministerios, formas de hablar y ritos al servicio de todos para que nuestra Iglesia se identifique con la forma de ser de Jesús de Nazaret. Ese mismo Jesús que no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser Iglesia, sí nos dejó una forma de vida con la que construir esa Iglesia, llamada a ser refugio seguro para todos, lugar de encuentro y diálogo intercultural, espacio de creatividad teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. En definitiva, ser la Iglesia hogar que todos añoramos. Creer en el que es el primero y el último, en el que murió y, sobre todo, en el que resucitó, porque algunas veces se nos olvida que nosotros creemos en alguien que está vivo, vivo, y camina a nuestro lado para aprender de él y con él a ser servidores unos de otros, porque servicio y sinodalidad van de la mano. Servir para ser comunión en el ser. Sinodalidad para ser comunión en el caminar juntos. Comunión, en definitiva, para obrar todos juntos según lo que nos diga, indique y sugiera el Espíritu. Cristina Inogue Sainz, desde España, ha hecho su intervención y ahora un saludo de Monseñor Grech, Secretario General del Sínodo. Nosotros siempre os guardamos en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos y por participar en este encuentro. Saludo a todos los bautizados que se unen con usted, Santo Padre, y a sus pastores en este camino sinodal de toda la Iglesia. No solo los que están presentes o que nos siguen mediante Zoom porque no pueden viajar debido a la actual pandemia. Nuestro cariño particular ha dirigido a nuestros hermanos y hermanas de Asia y de Oceanía, obligados a quedarse en su casa. Os sentimos cercanos y os guardamos en nuestro corazón. Saludamos también a los que representan puntos de contacto para el camino sinodal de las diócesis o sencillos fieles y nos siguen en vivo gracias a los servicios facilitados por Vatican Media y Vatican News. La retroalimentación que recibimos después de la publicación del documento preparatorio representa la confirmación de que hay muchas personas en el mundo que aman al Señor, que aman a su iglesia y que aman a la humanidad. De otras formas, ¿cómo se puede explicar el entusiasmo y la alegría que su llamada Santo Padre está generando para una iglesia sinodal? Estoy totalmente convencido de que para muchos de ellos no se trata de una adhesión emotiva, atraídos por el sueño de una iglesia sinodal. Aquí estamos delante del movimiento generado por el Espíritu Santo que ya está actuando y no se precede en este camino que queda por descubrir. Yo me doy cuenta, percato las dificultades de algunos hermanos y hermanas que sienten una incertidumbre, que perciben una incertidumbre de cara a este camino dejado abierto en lo que se refiere a las llamadas decisiones a adoptar. Me dirijo fraternamente a ellos diciendo, no temáis, comunicadnos nuestros miedos. Y la Secretaría del Sinodo está aquí para escuchar vuestras dudas, vuestros temores y vuestras perplejidades. Pueden ser extradamente importantes para este proceso sinodal. Bienvenidos a todos en esta casa paterna y materna. Paterna porque es el Padre que por medio del Espíritu Santo, quien por medio del Espíritu Santo nos está llamando para seguir a Jesús. Y es un hogar materno porque la iglesia es madre que extiende sus brazos para ofrecerles a todos su ternura. La iglesia de esta manera es una familia. Y como familia estoy seguro de que el vínculo de amor que permite a toda familia vivir y quedarse unida y permite reconocerse como familia, incluso en los momentos de incomprensión y de miedo, podrá preservar su unidad como miembros de la familia de Dios. Santidad, nos disponemos a escuchar su palabra. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la abertura del sínodo. Cuando llegáis de muchas iglesias guardando en vuestros corazones preguntas y esperanzas, estoy seguro de que el Espíritu nos va a guiar y nos dará la gracia para seguir hacia adelante, para escucharnos mutuamente y nos permitirá poner en marcha un discernimiento en nuestro tiempo, convirtiéndonos en personas solidarias con los deseos, los afanes de la humanidad. Reitero que el sínodo no es un parlamento. El sínodo no es una encuesta y un sondeo sobre las opiniones. El sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. A falta de la presencia del Espíritu Santo no se podrá dar un sínodo. Vemos este sínodo en el espíritu de la oración que Jesús ha dirigido al Padre para los suyos, para que sean todos uno solo. Por esto estamos llamando a una fraternidad, a la unión, que brota del sentirnos abrazados por el amor de Dios. Todos, sin distinción, y nosotros los pasores en particular, tal como lo escribía San Cipriano, hemos de guardar esta unidad y reivindicar con firmeza. Sobre todo los obispos, para dar testimonio de que el propio episcopado es solo uno y en su entereza. Nosotros caminamos juntos para experimentar el hecho de que la Iglesia recibe el don de la unidad y se abre a la voz del Espíritu. Las palabras claves del sínodo son comunión, participación y emisión. Comunión y emisión representan las expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia y que hemos de recordar el Concilio Vaticano II. Aclaró que la comunión expresa la unidad de la Iglesia, afirmando que la Iglesia recibió la tarea y la misión de instaurar en todas las gentes que es el reino de Cristo y de Dios. Y de este reino constituye el brote y el comienzo en esta tierra. Dos palabras mediante las que la Iglesia imita la vida de la Santísima Trinidad. El misterio de comunión adextra y misión ad intra. Tras un tiempo de reflexión teológica y pastoral que caracteriza el Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II quiso empezar con la palabra comunión y emisión, señalar las directrices del concilio y comunicó en la abertura que las líneas guías habían sido la comunión, o sea, la cohesión y la plenitud interior en la gracia, en la verdad y en la colaboración y la misión, o sea, el compromiso apostólico hacia el mundo contemporáneo, que no representa proselitismo. Mirando al signo del 85, a los 20 años de las Isis conciliarias, San Juan Pablo II quiso reiterar que la naturaleza de la Iglesia es la coinonia y de ella brota la misión de ser un signo de íntima unión entre Dios y la humanidad. Él decía que hace falta que la Iglesia se celebre en sínodos ordinarios y en su caso incluso extraordinarios, que para dar resultados han de prepararse bien. Hace falta, en otros términos, que en las iglesias locales se trabaje mucho para su preparación con la participación por parte de todos. Aquí vamos a la tercera palabra, participación, comunión y misión, con el riesgo de quedarse papel mojado. Si no se da lugar a una práctica eclesial que pueda expresar la concreción de la sinodalidad en todos los momentos del camino y en la actuación, promoviendo la comparticipación y la participación de todos, celebrar un sínodo siempre es importante, pero puede dar lugar a resultados solo si representa la expresión de ser Iglesia y ha de ser una actuación verdadera y todo ello no por exigencias de estilo sino de fe. La participación representa una exigencia de la fe tal como lo dice el apóstol Pablo. Nosotros todos fuimos bautizados mediante un solo espíritu y un solo cuerpo. El punto de partida en el cuerpo eclesial es este y nada más. Es el bautismo. El bautismo como surgente de vida se deriva a la igual dignidad como hijos de Dios. Aún teniendo en cuenta las diferencias de carismo y de ministerios, todos estamos llamados a participar en la vida de la Iglesia en su misión a falta de una verdadera participación de todo el pueblo de Dios. Todos los debates sobre la comunión con el riesgo de quedarse papel mojado. En este sentido, nosotros hemos marcado paso adelante, pero queda mucho por hacer y nos cuesta mucho hacerlo. Nos vemos obligados a entender el malestar por parte de muchos agentes pastorales, de los organismos de participación, de las diócesis, de las paroquias, de las mujeres que siguen quedándose fuera, son dejadas fuera, al margen. Todo representa una obligación, un compromiso eclesial. Todos los bautizados. Este es el rasgo principal. Este es el rasgo principal. El sínodo nos ofrece una gran oportunidad para una conversión en clave misionera y ecuménica presenta algunos riesgos. Menciono tres. El primer riesgo es el riesgo del formalismo. Se puede reducir un sínodo a un evento extraordinario, pero algo formal, de fachada, como si nosotros miráramos una bella fachada de una iglesia sin entrar en la iglesia. Al contrario, el sínodo representa una participación espiritual que nosotros realizamos para dar una buena imagen de nosotros, pero para mejor colaborar con la obra de Dios. Si hablamos de una iglesia sinodal, no nos podemos conformar con la forma, sino necesitamos algo práctico, algo de sustancia, de infraestructuras que puedan favorecer el diálogo y la interactuación del pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. ¿Por qué quiero reiterar este punto? Hemos de cargar las tintas de este punto, porque a veces hay algunas élites de carácter presbiterial que se aleja de los laicos y el cura y los pastores se convierten en dueños de una infraestructura. En cambio, Dios pide transformar algunas versiones verticales, distorsionadas sobre la iglesia, sobre el ministerio presbiteral y sobre el papel jugado por los laicos y sobre la responsabilidad y los roles del gobierno y así por el estilo. Un segundo riesgo es ser representado por el intelectualismo. La abstracción, la realidad está ahí y nosotros con nuestras reflexiones nos vamos por las ramas. El sino da de convertirse en un grupo de estudio con intervenciones cultas, pero a veces lejanas de los problemas de la iglesia. ¿Cómo hablar, ensimismarnos, cómo ensimismados? Y se procede de forma formal y superficial y estribamos en todas las usuales clasificaciones todos los conceptos. Nos alejamos de la realidad del pueblo santo de Dios, de la vida concreta de las comunidades esparcidas en el mundo. Al fin y al cabo, podemos representar la tentación de algo inmovilizado, porque se dice que siempre hemos hecho así. Esta palabra es un veneno, es un peligro en la vida de la iglesia. Siempre hemos hecho así en la vida de la iglesia. Mejor no cambiar, mejor no hacer cambios. Los que se muevan en este horizonte sin darse cuenta caen en el error de no utilizar bien el tiempo con el que contamos. El riesgo es que al fin y al cabo se adopten soluciones viejas para problemas nuevos, unas parchas en el tejido que por fin y al cabo hacen desgarrar el tejido. Ha de ser un proceso de evolución que involucre en distintas etapas y a partir de la parte baja a las iglesias locales en un trabajo apasionado y encarnado que implica un estilo de comunión y de misión. Hemos de aprovechar este encuentro y hemos de entenderlo como tiempo de gracia, un tiempo de gracia en la alegría del evangelio que permita darse cuenta por lo menos de las tres oportunidades. La primera oportunidad es la de encaminarnos, no de forma ocasional, sino de forma estructural, hacia una iglesia, sino dar un lugar abierto en que todos se sientan en su hogar y que puedan participar. El sínodo nos ofrece además la oportunidad de convertirnos en la iglesia de la escucha, de detenernos en nuestros orismos, de tener nuestras ansiedades pastorales para quedarnos a la escucha del Espíritu en la oración y en la oración. Echamos muchísimo de menos la adoración. Muchos han perdido no tan solo la costumbre, sino también la noción de lo que quiere decir adorar. Escuchar a los hermanos y a las hermanos sobre las esperanzas y las crisis de la fe en las distintas partes del mundo, la necesidad de una renovación de la vida espiritual sobre las señales que riegan de las realidades locales. Tenemos también la oportunidad y la posibilidad de convertirnos en la iglesia de la proximidad. Siempre hemos de volver al estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, es proximidad, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado de esta manera. Si no llegamos a esta iglesia de la cercanía, de la proximidad con una actitud de compasión y de ternura, no vamos a ser la iglesia del Señor. Y todo esto ha de testimoniarse con la presencia. Han de establecerse más lazos de amistad con la sociedad y con el mundo. Una iglesia que no se aparta de la vida, sino se asume las fragilidades de este tiempo curando las heridas con el bálsamo. No nos olvidemos del estilo de Dios que siempre nos debe ayudar. Cercanía, compasión y ternura. Queridos hermanos y hermanas, este sí no da de ser un tiempo habitado por el Espíritu porque nosotros necesitamos el Espíritu, el aliento siempre nuevo de Dios que nos libera de cada encierro, de cada clausura que nos libera, que difunde la alegría, el Espíritu Santo es el que nos lleva a donde Dios quiere y no a donde nos llevarían nuestras ideas, nuestros gustos personales. Padre Congar, Santa Memoria, recordaba, no ha de preparar otra iglesia. Hemos de hacer una iglesia distinta. Este es el gran desafío. Para una iglesia distinta, abierta a las novedades que Dios quiere, invoquemos más tajantemente y frecuentemente al Espíritu Santo y pongámonos humildemente en su escucha como liberador de la comunión y como desea, de forma dócil y con coraje. Ven, Santo Espíritu, ven, Espíritu Santo, tú que suscitas idiomas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Protégenos de convertirnos en una iglesia, museo, hermosa, pero muda, con mucho pasado y poco por venir. Ven entre nosotros porque la experiencia sinodal, la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por la desilusión, no acabemos diciendo cosas estériles. Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, con amor, abre nuestros corazones hacia la escucha. Ven, Espíritu Santo, de santidad, renueva el santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Creator, haz nueva, nueva la cara de la tierra. Amén. Adiós. 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 Ha sido la intervención del Papa Francisco en la apertura de este proceso sinodal desde el aula del sínodo. Venimos integrando esta transmisión en directo con la traducción que nos llega desde las cabinas. Muchas gracias y buen trabajo.